Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Marta Núñez, soy cubana, profesora universitaria y socióloga y los invito a que participen en el tema que explicaré el próximo sábado 10 de abril con el título Las mujeres cubanas, una revolución dentro de la revolución. Mi propósito es explicarles cómo los programas para el avance de la mujer en Cuba han tenido adelantos, han tenido logros, pero han tenido también tropiezos con los cuales todavía estamos en conflicto. Esta explicación servirá de introducción a un futuro encuentro en el que participará Mariela Castro para explicar la educación sexual en Cuba. Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!